Hemos venido trabajando bien, partidos anteriores jugamos con mucha lucha, mucha entrega y lamentablemente no nos alcanzaba, nos metían un gol y no nos alcanzaba, pero ahora gracias a Dios sumamos, yo creo que eso va a ser bien importante para el equipo porque vamos a tener otra semana en la cual vamos a estar motivados, trabajando fuerte y yo creo que eso va a ser importante para todos nosotros porque no es lo mismo entrenar una semana que haya perdido el partido a una semana que por lo menos sumamos. Yo creo que eso va a ser bien importante para nosotros. Siempre nosotros decimos como cuerpo técnico que el rival juega, entonces no nos va muy bien el empate, pero lo importante es que no se perdió tan bien. La verdad que creo que se dio un partido dinámico, tuvo chance de ganar para nosotros, evidentemente que tenemos metas diferentes, eso por la clasificación y nosotros por salir del primer lugar y creo que los dos equipos pasamos momentos de sus obras y también tuvimos el chance de completar el gol. Bueno, nosotros iniciamos el partido muy bien con una pelota detenida muy buena, pero no supimos aguantar más que dos minutos. Pequeña desprezentación que es palma de pata y después se hizo un partido muy de ida y vuelta.